Asentamientos irregulares invaden el Cerro del Hormiguero, en Guanajuato capital. Habitantes del fraccionamiento Universitario y Lomas de Zaragoza, cercanos al Área Natural Protegida de la Bufa, aseguran que se han construido al menos ocho viviendas de tabique, cartón, piedra, lámina y otros materiales. Aunque los vecinos ya presentaron una queja por escrito a la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, hace varios meses no han recibido respuesta. Temen que las autoridades pasen por alto la situación y sirva de pretexto para urbanizar el emblemático cerro. Los quejosos aclaran que su intención no es desterrar a las personas que habitan el lugar, sino salvaguardar la Bufa, una zona cuya defensa la ciudadanía ha mantenido siempre activa. Refieren que la invasión comenzó hace alrededor de seis años. Desde entonces, se ha extendido y causado impacto en el área natural que es parte del patrimonio de los capitalinos. Los vecinos sienten vulnerada su seguridad al desconocer quiénes se apoderaron de esos terrenos. Comenzaron llevando animales a pastorear y poco a poco fueron levantando precarias viviendas. Entre la documentación que presentaron a la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, dirigida a su titular Juan Carlos Delgado Zárate, incluyeron como evidencias un plano de la zona catalogada como Reserva Ecológica y Fotos. Ante la falta de respuesta de las autoridades municipales, los inconformes optaron por buscar apoyo en el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Sin embargo, tampoco los atendieron. En un recorrido, Correo corroboró que hay alrededor de media docena de casas e incluso un camino para acceder a una de ellas. Los árboles del lugar ocultan con facilidad las sencillas construcciones. Correo al punto.